Toma servicios y novedad, cambio. H20 recibido, cambio. H20 recibido, cambio. H20 recibido, cambio. Policía Lapa, dígame. Sí. ¿Qué te parece el muestrario? Ya, regular. No veo modelos del 60. ¿No te gusta ninguno? Dicho, continúa siendo un hombre sin aspiraciones, sin clase. Hay que ser ambicioso. Desea un coche grande y lo tendrás. Y a ser posible verde. El verde es esperanza. Pero, Charles, ¿qué más te da un color que otro? El negro es más discreto. Sí, para un entierro. El verano pide colores alegres, vivos, moviditos. Lo bueno sería un descapotable verde. Míralo. ¿Eh? El coche ya lo tenemos, verde manzana. Es el único que hay en la exposición. Y pequeñito, manejable para poder aparcar con comodidad. Eres un pobre hombre. Por gente como tú está la profesión como está en crisis. Que para trabajar el coche hay que tener personalidad. Pero me sé el código como los ángeles. Y si nos cazan con este, lo peor serán dos días de prevención. Pero con un descapotable no hay quien nos quite dos meses. Y eso alegando supuesta intoxicación etílica. Teniendo en cuenta que solo se trata de un fin de semana. ¿Entonces? El chapero, pero sin ponerte nervioso, con naturalidad. Yo estoy nervioso. El sábado te metiste en un autobús en lugar de meterte en el SEA que habíamos elegido. Como los dos eran azules... Ya. Oigo, si se abre como un ropero. Haz el puente, venga, deprisa. Ya he encontrado la batería. Es como una caja de cerillas, pero de las de sobrecidas. Haz el puente y calla. A ver si crees que soy un ingeniero. ¿Y dónde se meten la Pura y la Feli? Así le manda. Juntitos e incrustados. Y la cesta de la merienda. Y los melones. Desgraciado que no piensas en nada. ¿Pero quién me habrá mandado a asociarme contigo? Vamos.